Gemelas, de corazón, un solo sentimiento El limoncito en mi jardín ya no se deja ni chupar El limoncito en mi jardín ya no se deja ni chupar Así como el picaflor, otros labios quiere besar Así como el picaflor, otros labios quiere besar Ay amorcito, ¿qué haré? Para no querernos tanto Ay amorcito, ¿qué haré? Para no querernos tanto Busco aquí, busco allá y no lo puedo encontrar Busco aquí, busco allá y no lo puedo encontrar Sacando polvo puede bailar, chupando otra puede morir Sacando polvo puede bailar, chupando otra puede morir Ay mi limoncito, tan chiquito pero sabrosito ¿Por qué no te dejas chupar? Este es tu sentimiento, Walter García, el alma lo jana Ya no te creas un galán Eres un falso vividor Con este cuento vives ya, pareces disco rayado Con este cuento vives ya, pareces disco rayado Mucha mujer fui para ti, me entregué todo mi corazón Mucha mujer fui para ti, me entregué todo mi corazón Falsas promesas yo creí, que tonta fui al creer en ti Falsas promesas yo creí, que tonta fui al creer en ti Vete y como traigo a la voz, y no me busques ya nunca más Vete y como traigo a la voz, y no me busques ya nunca más Falsas promesas yo creí, que tonta fui al creer en ti Vete y como traigo a la voz, y no me busques ya nunca más Vete y como traigo a la voz, y no me busques ya nunca más Yo soy mi así ¿Y ahora?